El del mentiroso, un beso y una canción. El de caritas tristes, todo contigo. Señoras y señores, aquí está el hombre de ironías, Alejandro Rondón con ustedes. La dinastía Rondón de Pariahuan. Hola, 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 ¿te estás durmiendo? Te voy a poner tu monitor. Buenos días, mi gente, vamos a calentar los motores. Cuántas cosas me han pasado en el correr de la vida, siempre que me he enamorado he encontrado una salida. Sin embargo, desde un tiempo, mis cosas no están tan buenas, hoy me siento acorralado por una mujer ajena. Cuántas cosas me han pasado en el correr de la vida, siempre que me he enamorado he encontrado una salida. Sin embargo, desde un tiempo, mis cosas no están tan buenas, hoy me siento acorralado por una mujer ajena. Es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerza, lucho contra el pensamiento, no puedo dejar de verla. Sé que no me pertenece, pero tiendo a retenerla. Se convirtió en mi tormento, yo lo que quiero es quererla. Es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerza, lucho contra el pensamiento, no puedo dejar de verla. Sé que no me pertenece, pero tiendo a retenerla. Se convirtió en mi tormento, yo lo que quiero es quererla. Mil amores he dejado para evitar las heridas, y la vida me ha enseñado a superar las caídas. Sin embargo, desde un tiempo, mi alma no está serena, sumergida en un tormento por una mujer ajena. Mil amores he dejado para evitar las heridas, y la vida me ha enseñado a superar las caídas. Sin embargo, desde un tiempo, mi alma no está serena, sumergida en un tormento por una mujer ajena. Es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerza, lucho contra el pensamiento, no puedo dejar de verla. Sé que no me pertenece, pero tiendo a retenerla. Se convirtió en mi tormento, yo lo que quiero es quererla. Es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerza, lucho contra el pensamiento, no puedo dejar de verla. Sé que no me pertenece, pero tiendo a retenerla. Se convirtió en mi tormento, yo lo que quiero es quererla. Te vuelvo a querer, te vuelvo a cantar, te vuelvo a escribir, y te vuelvo a amar. Y tú, mi amor, de lo que poses, no quieres ni darme a probar. Te vuelvo a querer, te vuelvo a cantar, te vuelvo a escribir, y te vuelvo a amar. Y tú, mi amor, de lo que poses, no quieres ni darme a probar. Y me hiciste el corazón, lo intento todo. Te busco, te encuentro, pero me esquivas. Y siento el zarpazo de tu desprecio, que en eso me he vuelto por ti mi vida. Y sigo siendo marioneta de tus ojos, de tus encantos, de tus antojos. Y sigo siendo marioneta de tus ojos, de tus encantos, de tus antojos. Te vuelvo a seguir, te vuelvo a llamar, sabes que soy yo y no me quieres hablar. Pero una canción que yo sé cantar, la vida, la vida, la escuchas y te hace llorar. Te vuelvo a seguir, te vuelvo a llamar, sabes que soy yo y no me quieres hablar. Pero una canción que yo sé cantar, la vida, la escuchas y te hace llorar. Y si ves que hablo con alguien, te incomodas, se notan tus celos cuando me miras. Y siento que soy para ti importante, vuelvo a cantarte sin que lo pidas. Porque sigo siendo marioneta de tus ojos, de tus encantos, de tu santojos. Y sigo siendo marioneta de tus ojos, de tus encantos, de tu santojos. Música Si un día quisieras dejarme, quedaría mi vida en un tilín Debes tener cuidado vida mía, no seas la culpable de mi fin El mundo va rodando y va rodando y en una vuelta de esas yo te vi No creo que haya sido coincidencia, Dios quiso que esto resultara así Tal vez estoy pensando en voz muy alta, yo sé que solo vives para mí Te lloro tanto que me da miedo imaginarlo, bien sabes que sin ti no sé vivir Tal vez estoy pensando en voz muy alta, yo sé que solo vives para mí Te lloro tanto que me da miedo imaginarlo, bien sabes que sin ti no sé vivir Y viene la contrapunta a la greca Prepara el turno para que se defienda Toma, palme Y de la sombra al sol cambió mi vida Cuando te decidiste a decir sí Aunque tenía los ojos muy cansados Calmado, sobre y firme me sentí Durante tu presencia ser sincero Y nunca más volverme a confundir Y como de la mano voy contigo Motivos no tengo para mentir Y ya desde este instante prometido Hacerte cada día más feliz No habrán agravios, resentimientos ni pecados Dime que más me vas a pedir No habrán agravios, resentimientos ni pecados Dime que más me vas a pedir Tú dices que yo soy un mentiroso Que posee un gran descaro para fingir Yo puedo engañar a todo el mundo Yo puedo engañar a todo el mundo Yo puedo engañar a todo el mundo Tú dices que yo soy un mentiroso Que posee un gran descaro para fingir Yo puedo engañar a todo el mundo Quitarme una máscara y otra en un segundo Pero no a ti, pero no a ti Siento que por fin logré encontrar La cara que quiero ver al amanecer De cada día, de cada día Quisiera mirar en mi pecho mental Y mostrarte que no miente el corazón Que eres mi vida, que eres mi vida Pudieras tardemente y ser inteligente Pero en tanta gente que no he conocido Jamás había sentido lo que siento hoy Y por eso estoy a tus pies rendido Siento que por fin logré encontrar La cara que quiero ver al amanecer De cada día, de cada día Quisiera mirar en mi pecho mental Y mostrarte que no miente el corazón Que eres mi vida, que eres mi vida Pudieras tardemente y ser inteligente Pero en tanta gente que no he conocido Jamás había sentido lo que siento hoy Y por eso estoy a tus pies rendido Que yo te venere como antes lo hacía Eso no se puede Que yo te suplique, te cante y te llore Tampoco se puede Tampoco se puede Puedo saludarte cariñosamente Y hasta orar por ti que seas muy feliz Pero no conmigo porque Tampoco se puede Que yo te venere como antes lo hacía Eso no se puede Que yo te suplique, te cante y te llore Tampoco se puede Puedo saludarte cariñosamente Y hasta orar por ti que seas muy feliz Pero no conmigo porque Poco se puede Usted delinquió conmigo Perdió un amor muy grande Es incalculable tamaño cinísimo Porque eres así Yo confío en ti Todo te di pero te burlaste Solo me dejaste Solo me dejaste Un llanto, una pena Y un fuerte dolor Usted delinquió conmigo Perdió un amor muy grande Es incalculable tamaño cinísimo Porque eres así Yo confío en ti Todo te di pero te burlaste Solo me dejaste Un llanto, una pena Y un fuerte dolor Un llanto, una pena ¡Ey! Que yo me emborrache y deliré entre copas Eso no se puede Que pierda la calma y un tiro me mate Tampoco se puede No tendrás el gusto de verme tan bajo Hasta sucumbir yo voy Yo voy a morir Pero no por ti Pero no por ti ¿Por qué? Tampoco se puede Que yo me emborrache y deliré entre copas Eso no se puede Que pierda la calma y un tiro me mate Tampoco se puede No tendrás el gusto de verme tan bajo Hasta sucumbir yo voy Yo voy a morir Pero no por ti ¿Por qué? Tampoco se puede Usted me engañó y mucho me dio promesas Al aire Ya no eres confiable No soy retornable Ya déjalo así No vengas aquí queriendo fingir Que mucho me amaste Que te equivocaste Llorando, llorando Un fuerte dolor Usted me engañó y mucho me dio promesas Al aire Ya no eres confiable No soy retornable Ya déjalo así No vengas aquí queriendo fingir Que mucho me amaste Que te equivocaste Llorando, llorando Un fuerte dolor Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Eso quiero, ¿me dormí? Como he gastado papel escribiéndote canciones Donde ven mis emociones plasmadas con letra y rima Cuando me miras siento que me correspondes Y mi corazón tan noble despierta de su retargo Pero enseguida me caigo cuando volteas la mirada No falta nada, mi locura ya es completa Para aquel que tiene metas, vence porque persevera mi vida La doy entera solo de verte contenta A tanto que soy devoto, les he pedido mil veces Repito que me enloqueces amor, yo creo que esto es brujería Mi fantasía sigue siendo lo que es, tú no quieres hacer Nada por mi realidad, cállamela porque nada no te da pena conmigo Tú me has oído quemándote en la ventana Me vendo de madrugada dispuesto a enfermar del frío Con el corazón partido, que tú no me dices nada Arra, arrra, 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 arrra Arra, arrra, arrra, arrra Bar, bar, barra ¡Gracias! 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 Y algún día te voy a ver, mujer Consentida en mi regazo Con un abrazo y un beso despertarás Y ya tendrás a pensar Dios mío, ¿qué me está pasando el amor? Me está quemando y no lo quería entender Y vas a ver a tu lado, bandadoso A posible cariñoso, a quien te robó el corazón Cansado por la batalla La batalla del amor ¡Viene maestro! ¡Todo contigo! Creo que estás perdiendo el tiempo, mi amor Dime, ¿qué estás esperando? El hombre perfecto, el príncipe azul ¿O es algún mesías Alguien que te llene de pura fantasía Y al final del cuento Todo sea mentira Pura hipocresía Creo que estás perdiendo el tiempo, mi amor Dime, ¿qué estás esperando? El hombre perfecto, el príncipe azul ¿O es algún mesías Alguien que te llene de pura fantasía Y al final del cuento, mi amor Y al final del cuento, todo sea mentira Pura hipocresía Y no me gusta hablar de mí Porque eso queda feo ante una dama Ni voy a presumir Dentro de ti esa palabra Que se la llave para yo entrar Completo en tu alma La vida es corta y no debemos desperdiciarla Yo quiero todo pero contigo Ya no te vayas Y no me gusta hablar de mí Porque eso queda feo ante una dama Porque eso queda feo ante una dama Me voy a presumir de mis virtudes Yo solo soy loco Yo solo soy loco que te ama Y ando buscando dentro de ti esa palabra Que sea la llave para yo entrar Completo en tu alma La vida es corta y no debemos desperdiciarla Yo quiero todo pero contigo Ya no te vayas Y ando buscando dentro de ti esa palabra Que sea la llave para yo entrar Completo en tu alma La vida es corta y no debemos desperdiciarla Yo quiero todo pero contigo Ya no te vayas Yo quiero todo pero contigo Ya no te vayas Ahora si con esta me despido porque me voy Voy saliendo Y no es mentira Traeme esto Voy para Paraguán En este momento En este instante Voy saliendo Ahí estaba el chofer dormido Pero esto Lo dije ayer Pero ya hoy es ayer Claro Y si así compadre Moroturo Mañana me voy y me voy No me van a detener Ya lo he pensado muy bien Si es verdad Me está llamando el camino Muchos amigos allá me están esperando Para formar un parrando Apenas me asome al pueblo Que soy sincero Perdóname gran ciudad Estoy soñando despierto Por llegar Por llegar a Paraguán A Paraguán Mi Paraguán De que esta canción te siente Lo mucho que yo te quiero Gracias doña mis abuelos A mi padre y a mi madre Por nacer en ese pueblo Para cuando tú eres grande Allá voy Arma Al chile Daré el trapeado Daré el trapeado Esa gente quiere bailar Marinas, marinas, marinas Ay mi niño Daré el trapeado Gracias por ver el video.